las bolotas ya está ahí a un lado de la basura ahí de la cocina saludos amiga camarena como está que estamos en el video saludos a todos saludos a su padre alex no puede venir por la distancia pero le vamos a tratar un pedazo de carne así es que ahí le mandamos un cordial salud a todos y gracias por estar aquí en este canal en este vídeo que hoy vamos a mostrar cómo la vamos a pasar acá sinceramente la vamos a pasar de loco por ahí dejamos los cordones y ya todos los vamos a quemar ahorita nomás encárguense de que esté todo en una sola área ahí meten el veneno blanco si quieres de las que gusten allí para que se brille sí 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 ahí está ahí todavía metanle ahí todo lo que tenemos le digo a mi mujer le digo a mi mujer así es también a todos los que han estado comentando a todos los que nos vayan a acompañar hasta ahorita todavía no sabemos quién va a venir que no va a venir porque a veces se piensan que si en su pueblo está lloviendo no quieren venir no quieren venir porque dicen no está lloviendo a lo mejor no van a hacer nada pero aquí no llueve aquí no llueve aquí si aquí ni llega a llover tenemos las estas como se llaman las las estas que atajan el agua y la hacemos atajamos el agua luego y así es que es pasar la de lo mejor miren las tortillitas que estaba haciendo de allá metenle las tortillitas que recién necesitas va a ver como no vaya a hacer tu vestido Alejandra saliditas del comando saliditas del comando vale así nomás dijo Alejandra dale no sé mira nomás cuántas tortillas están saliendo bien bien esponjaditas bien bonitas la verdad bien está saliendo bien quemaditas a mi mujer Alejandra y al menos salen bien quemaditas si salen bien quemaditas bien quemaditas bien quemaditas a mi mujer hace tortillas pero no le queden jajajaja a ver como se llaman embaladitas y a ver como se están bien quemaditas está listo y ya les mostramos la masa que usa aquí también y luego dice no pues a lo mejor no se queda como el de aceite pensando a lo mejor no la meto mas cachorro pero ya este si pero si pero si ya viendo la que es la que es la que es la unibro ya le calcula bien la lumbre ya? el tiene que ver mucho porque si le ponen mucho lumbre se lo quema si le ponen poquito se lo quema tiene que tener un si ya la practica hace el maestro ahora tiene mas cosas que le trae al mandir a tu esposa porque se va a asociarla no se si si a ver que me mate una perrita si la verdad como digo andamos bien ocupados y a ver si yo me voy para allá Alejandra para aquí y si nos ayudamos parece que no pero si he hecho que estén las bolitas no se poniendo en la maquina y para tomar al año? si y ahora ya despues vamos a hacer el cumpleaños de Dinara si ahorita en su presentacion todavía le falta que cumpla su año ya para la quinceañera ya para la quinceañera ya vamos a ocupar de de cuadrino a al viejón para que vaya contando el cliente jajaja hasta 3 años 2 años parece que no pero apenas se duerme uno y ya amanece y ya se ocupar el tiempo bueno ya le estoy pensando no creas 2 años anda costando 2 meses si ya 2 meses y se va el 2024 4 una guayaba si no quiero una tortilla caliente una tortilla caliente ahorita si una que esta inflada si adentro hay queso también vamos vamos salsa ahorita la birria esta muestra si que hizo la birria no no la van a abrir porque ahi esta la birria todavía no se mira nada pero esta inflada vuelvo a curro quieres que le abra un poquito no ahi esta oigan el gorro esta bien el gorro oigan el gorro si esta oigan es la manzana la que manzana es no no la gala no no porque la gala empieza con O se llama la perdón empieza con C es la Cosme ay no ay esta tan moradita esta bien bonita no esta en ubicadas todas esa nueva también no es mucho salio si yo que trabajo en las manzanas no la había comido y yo se me hacía que todas las manzanas eran igual lo sabían igual pero ya que las prove no cada manzanita tiene su sabor y la Honey Crispy esta buena la Fuji y esta también la Pink Lady la Pink Lady también la que había el medico la roja la que conocí a uno era la Red Delicio andale la Roja Deliciosa esa es la musa pero fíjate que era lo que probas en unas rayas donde fui a hacer el video otro día a 28 y medio bien chiquitas bueno eran de todas las medidas y mis sabores pero si a 28 y medio no se me hacía bien allí así como estaba se tomó un mes de perdas como cada 45 minutos y me echaron carrilla y me echaron carrilla que esa señora me gana pistán lo que puede verdad pues si me gana pues y yo también el amigo Ramiro miren ahí viene el amigo Ramiro ya creo que lo atacó la Pantera ya trae la mano pintada allá no hay un lopardo ahí a la pasada si edad no hay un lopardo si no pasé por allí si no ahí puso las vellas Compa Marcos usted cree que el Compa Alex si hubiera estado feliz si hubiera estado aquí o no? oh si si se acuerda yo creo o no? saluditos Alex Valeria el amigo para Alex Cortés y su esposa Valeria para Don Félix también para Toño señor Oliva si me acuerdo cuando aquí le echamos carrilla a la asadora a la carne asada no la paraban pero ahora va a servir que amigos y con Alejandra echándole tortillas y con Alejandra echándole tortillas ya nos puso el maldilera ahora si ya no ahora si ya no para aquí no oye esta Alejandra quien sabe pero no me da como bloguera yo me las puedo hacer rapidito y es como dijo Alejandra yo puedo ir a comprar tortillas yo puedo ir a comprar tortillas y hacerlo con las tortillas de la tienda pero a ella le gusta y los paquetes que tanto son a la de dinero se lleva mas tiempo en esto pero dije ahi voy a hacer unas calmeritas por que cree usted por que cree usted trajo un pancake por que creo que hace mira la mata hola 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 que tal que tal buenas tardes buenas tardes bienvenidos bienvenidos a Washington bienvenidos a acá no te saludo pues porque estamos ocupados estamos aquí una tortilla caliente y quiero tortilla caliente ah pues ahorita no la echamos Ramiro mire mira Ramiro a ver si puede como se llama? hornitos es una de reposados me la traje pues ayer que tenia mucho frio jajajaja pero estamos en el clima ah para allá esta frasquecito si es lo que nos esta diciendo y agua da y agua luego ves si cae nieve ya no tarda de caer ah ponte la ponga ponte la ponga no se vaya a romper no se vaya a romper una tortillita no ahí esta la banquera para que estés grabando echas una tortillita ahí esta la banquera ahí en la esquina con confianza pásenle ahí voy vete de que quiera ahí está si quiera de que quiera 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 voy a ir a traer un pedazo de pieza la van las manos un día parezco un día parezco un panadero ándale voy a pasar a otro lado que mientras yo me apuro a terminar las bolitas otra vez cuando el venga ya hace rato hace rato me di tiempo y que no me eché ni un ahorro bueno pues entonces me voy a echar tanto que como aquí me ando ayudando el vagante siento las bolitas de voladas al mismo mira más el volal es la que si le subo más quema entonces ya es como el máximo de caliente que puede tener para la tortilla y mira entonces este tengo que irme al al donde me vaya mandando el comando más rápido uno puede echarlo saben que normal le doy una aplastada a cruzada estoy aquí haciéndonos lo mejor pero nomás les doy una para que no salgan tan grandotas ni tan pequeñitas ay que tortillotonas están saliendo más o menos ni grandotas ni tan pequeñitas ni tan pequeñitas es normal el comando es la que no me las pone muy bien no se quiera ocurrir si tu te lo quieres tu te encanta hacer tortillas yo me encanta descansar jajaja y como esta? este chumbo este chumbo? ya, esta chumbo ya esta va a llegar al gallo ya aiii y esta era? Ramiro, mira, mira que más vale, ya me fui a lavar, ¿verdad ayer? Ahí está la manguera para que se laven las manos, yo voy a seguir echándole jambas. ¿Cómo estás? Haciéndole bolitas aquí. ¿Le dan? Sí. Ahí está la salsita. ¿No tienes la tortilla? Sí. Ahí está la tortilla y queso. Ahí están los dos para que lo... Se tocaron de las mejores, imagínate saliendo del comal. Para los que no conocen, ese es Chumbo. Es de mero, mero Michoacán. Mira, al estilo. ¿Está caliente? Sí, al estilo está caliente. Caliente. ¡Hola viejón! ¿Ya está en la coqueta? ¿Ya está en la coqueta? Ya está en la coqueta, mira. Está muy lima. No, sí. Quítale. El rato ya está fría. Sí, ya lo quiero. Un rato ya no es lo mismo. Un taquito. ¿Qué van a pasar? Un taquito, un taquito, todo. Ya está en la coqueta, porque es que estamos dirigiendo a la iglesia y no habíamos almorzado, te han echado un puntalito. Sí. Porque ya traíamos atrasado la vejiga. Toma. Espera, ¿es de la leche, bro? Es que ahí sí sales de jodido, eh. No, no. ¿Cómo ves? ¿Trabaja harto, da? La otra vez que viene, te miraba a trañeriste y ahorita estás muy flaco. No, pues es que... Caraca. Te acabaste bien, se lo... Lo que pasa es que se acaba de juntar. Con otro trabajo, güey. Allá en México la van a pescar. Se acaba de juntar el chumbo. ¿No tienes mujer allá en México? No, no tiene dos. No, es que pasa que hizo jaque y hizo manzana, por eso dices que tiene de dos. Sí, tenía de manzana y de jaque, pues dos. Dos jales, pues. No, no. ¿Viste cómo está bien escurrido? No, la chica ya está en México. No, no, no. No, 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 no. Pero ya se va a aprender. Va a aprender, ¿verdad? Que ni juegas la amiga camarina, porque me la he hecho de encima. ¿Verdad? No se muerta ninguna. No, ya no hay que tocar esos temas, porque está pelada. Está pelada de dormir solo. ¿Ustedes, Carlos? No, no, no. Muy bien, gracias. Oiga, ¿segúr? Habla de platicar la historia de Chumbo, la que me estaba platicando. Oh, Chumbo, ¿verdad que sí? Que cuando se casó tu hermano, este, Isaias, cuando ella se trajo su novia ahí, ¿qué de cuñal? ¿Qué de cuñal cuando se la llamó? No, a que a poco iban a dormir los tres. Ya ves. Sí, ¿verdad? Que dijo, oye, Isaias dijo, no, vamos a alcanzar los tres, dijo. Y ya el cupido dijo, no, ¿quién dijo que vamos a dormir los tres? Ya ves que no es ropa, él se la sabe. Y eso es real, ¿verdad, Chumbo? ¿Sí, hijo, Adán? Te digo. Ayer en el rato, alguien se casó. No, pero le metían ideas para que se fuera para allá. No, es a Florencio, ¿verdad que sí? A Florencio le metían ideas para que se fueran. Que está en el trino mío. Pero fíjate, es que su hermano, de Chumbo, tiene dos aparte de él. Y ellos dos dormían juntos. Entonces ya cuando estaban aquí comiendo y la muchachona ahí dijo, y les dije a su hermano, dijo, y su hermano se llama Isaías, pero le dijo, Isaías dijo, bueno, vamos a alcanzar ustedes en la cama. Y ya, ya habló su hermano, dijo, no, ¿y quién dijo que le va a dormir los tres? Y por eso él sí sabe. Y yo les dije, no, en un momento le voy a preguntar a este, a Chumbo, que si es verdad o no. Y, ¿verdad? Pero es que él así lo dijo como indecentemente, ¿verdad? Pero a veces uno lo toma, pues, como un chistoso, porque no sabíamos la mentalidad de otra persona. Así es, amigos, pues ya estamos echando por ti, ya estamos echando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Agarramos partes, que no, dale. Yo creo que con estar aquí estoy apoyando. Sí. ¿Verdad? Tan siquiera estoy al pendiente y que no se apague la luz. Ándale. Hay más manzanas allá adentro también, ¿eh? Están bien buenas las manzanas. Bueno, va a decir nuestra gente, ¿los quiere llenar con manzanas? Sí. ¿Verdad? Bueno, ahorita vamos a seguir aquí, amigos, este, yo creo que la Biblia, ¿cuánto tiempo tiene que la prendieron? Ahorita ya la última, a ver, ¿no? Sí. Por primero, ¿no? Hay que dejarlo a las... ¿Qué horas ahorita? Las 2.9. Las 2.9. Vamos a dejarlo a las 2.40, a ver qué pasa. Lleva como una hora antes de... ¿Apenas? Y la ponemos como una hora, ¿no? ¿A la mañana? No. Lo pusieron a las 8. Lo pusimos como a las... Como a las 8 y media lo pusimos. Casi 2. Yo pienso que ya me va a gastar. Ya me va a gastar así. Si lo dejamos... Si lo dejamos, ¿cuánto tiempo crees que sea conveniente dejarlo? ¿Ahorita? Otra hora. Otra hora, para que no haya hierro. Porque lo que no me gusta es como estarle abriendo y luego poniéndole... A lo mejor una o dos, sí, pero ya después se vuelve corrido y hasta la... La carne sea vieja, ¿da? ¿A qué hora son ya, Gerardo? ¿Son los 9? Dos, 10, ya. No, dos, nueve. ¿Son los 9? Dos. Dos. Dos, nueve. Dos en la casa de 9. Yo pienso que después, como de después de las 2.40, ¿no? Le empezamos a rodar la primera. ¿Cuánto? Cuarenta minutos. Una hora. Una cuarenta minutos, le empezamos a dar el primer chequeo a ver cómo van. ¿Sí? Así es, mi gente. Pues en unos cuarenta minutos vamos a ver cómo está el... Si quieres, doctorita, que hay más, ¿eh? Si hay otra cuarenta de... No, no hay problema. No, ya estoy... Ahí ya... Ahí adentro hay una jicardada. Lo que pasa es que quiere ella que se ponga una jicardada. Ahí se le da. Tenemos que aguardar un poquito. Vamos a meter una jicardada. Ahora todo el... Pues ahora mismo para todos. Permiso. Es que la estamos a... Echándole ganas a... Acabar con esto. Porque también ahí están haciendo el arroz, creo, ¿verdad? Sí. Ahí adentro están haciendo el arroz. Y no es broma. Ya venganse para acá para que no digan que es mentira. Venganse por acá. ¿Dónde? Si gustan mostrarles que... Si vengan, están haciendo el arroz, venganse. Ahí hay tortillitas, ¿eh? Vamos a mostrarles que también por acá hay... Están haciendo el arroz. Sí, ya terminé de hacer todas las rojitas. ¡Ay, ya acabó! Acá viene la cámara para que les manden un saludo a los camarógrafos. Sí, ya está desforzada. ¿Sí comiste frijoles? Sí, sí, ya está desforzada. ¿No te amas? ¿No te amas? ¿No te amas? ¿No te amas? No, 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 no. No te amas. No, lo que pasa es que se resbala, ¿no? Sí. ¿Ya está desforzada la mano? Ya están haciendo la rocita allí, mire, porque les comentaba yo que estaban haciendo el arroz. Y ya aquí ya tenemos la ensalada. Y tenemos el cilantro. El cilantro y la cebolla piquita. Oye, y ahorita faltan los pepinos, ¿verdad? Sí. Hay mucho trabajo, amigos, como les digo. Y este... Pero entre todos, amigos. Ándale. Y ahorita falta partir los limones. Y bueno, poco a poco ya hemos ido. ¿Cuando quieres comer, no? Sí. Aquí, pues... Pasamos la bonita. Sí. Y es lo más bonito que uno al otro, pues, se ayuda, se apoya. Y yo creo que eso es algo... Es algo bonito, ¿verdad? Y que no se sientan que los manda a uno, sino que solo ellas dicen, no, pues, que yo voy a ayudar en esto. Pues, también, pues... Sí, sí, sí. Porque también cuando uno quiere ayudar y le dicen, no, yo puedo hacer todo. Y uno mira a la otra persona que anda, pues, ahí para acá. Se siente uno mal que le está negando la ayuda. Y como que es bueno, a lo mejor piensa que no se o no pueda. Entonces, lo más importante para mí es que... Ellas... Ellas dicen, no, pues, podemos hacerlo, ¿no? Pues, sí. Y a lo mejor estoy mal, o a lo mejor estoy bien. Pero, en realidad, yo me siento a gusto que cuando yo te ande uno, pues, puedo ayudarles a algo. Y ya me dicen, no, pues, mira, vete a la mesa. O trae que esto... Se siente uno útil, ¿verdad? Sí. Y se siente uno así como... Y confiar. Se disfruta más todo y no deja de todo el trabajo como es una persona. Sí, es cierto. Entonces, ahí, hermano, con las tortillas que te dan recién, ya mostraré que aquí, a las dos, ya tenemos unas dos, unas puñetas, lo que es aquí. Vamos a echarle más, porque la cosa está poniendo seria. Se está poniendo seria. Sí. Así es que, saludos a todos, ¿eh? Saludos. Saludos para todos. Saludos a todos. Y en la tía Joabela, con el tío me llamo. Ahí está el gallo. ¡Gallo, cántale! Ponganla, yo creo que por la fruta aquí adentro. Sí, pónganla por ahí adentro. Ya, las traen ahí. Ahora, hijos de la guayaba. Ahí tenemos al amigo Gallo, que por cierto, andaba bien nublado y puro vagante, ¿da? Si usas la gorra, ¿o no vale? Hasta serbosa ya, dirá. Por cierto, ya quiero otra vez. Sí. Ya vamos a ver la birria, a ver cómo está. ¿Estás a dónde? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? Eso es todo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas. 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 ¿Y tú, bueno, saludar o qué? Ay, vale. Ya porque traes manos de Rambo, ¿da? Ya no quieres saludar. Vamos a ver la carne. Ahí viene el chumbo con masa. ¿Eso es para dónde va, se va, chumbo? ¿Qué es eso? Vamos del agua allá, ahora sí. Ahí viene mi esposo para que se le... Ahora sí todos vamos a salir como de charola a cada quien, yo creo, ¿verdad? Vamos a estar en las tenazas. Sale, pues, sí. ¿Cómo que ensalada, dime? A ver. Ya están alistando todo, amigos. Aquí nos la vamos a pasar bien perrón. Ahí es la amiga camerina también con más, miren. Muy bien. ¿Se va a poner buena la cosa, ¿verdad, gallo? Sí. A lo que se ve, sí. Sí, te digo, vale. Aquí la cosa, ahí es la tía Javi también, mira. Ahí viene. Es uno de la salsa. Eh, bien que le sabes, ¿verdad? Hasta acá te llegó el aroma. La salsa, ¿ves? Sí, la salsa de este, Javi. Buenas tardes. Buenas tardes, Javi. Bien, bien, bien. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí estamos la tía Javi, acaba de... A salud de la memo también. Buenas tardes, también. ¿Me llevo para casa acá? ¿Y a mí, Javi, no me ha saludado? Te digo, vale. Me ha de dar un abrazo. No cuida el paso. Bueno, pues, ya vamos a ver, a ver, a chequear la carne, a ver cómo va. El amigo Ramiro. Agarrale poquito aquí para la... A ver, chequear la carne. A ver, es la mera, mera perriona aquí. Es la que ahorita nos va a dar el tip bueno. Si la regamos, la regamos y si la... No lo hagas. ¿Qué es la ruta? ¿Ale? ¿Ale? Ya es experta. Ella ya es experta en ello. Ya le sabe. Le echamos como mil aluminios. Ahora sí, ya se puso el aire. ¿Ya no tiene agua, Gerardo? No, no hace uso, lo antes de poco. No, pues, si yo... A poco le guíe la cara de la tía, Javi, la reacción que haga. No, no asustes, puede, Vagante. ¿Ah, verdad? La asusta, Vagante. Ahí la bajada allí, viejón. Ya, mira. Apaga esa cosa, mira. No, puede, Vagante, no nos asuste. Ya, mira. Ahí está. Mira. Ahí va, mira, ya está. Mira. No, pues, llegó la tía Javi. No, llegó la tía, mira. Con la pura. Ya está, ya. Con la pura vista. Con la pura vista, dijo. Le, necesidad de probarlo. No, si le probamos, si le robamos el tazón. Dice, el barito va a quedar bien perroña. Ya le robó. Échale, sin miedo. Sí, no se va para allá. Ahí quedó. Ahora sí le vamos a poner la tapotera, ¿no? Para que no se vaya. Sí. Pues, ya estamos viendo que la de esa no la cerramos. Porque a mí casi no me gusta estarle como abriendo y luego cerrando. Y así como que ya ven como estaba esta esponjadito, todo el vapor se concentró en la caliente. Y es lo que hace, pues, que se cosa rápida. Ahora ya no más falta que la llevemos para allá porque no podemos servir desde aquí hasta allá. Estamos llevando. ¿Cuántas horas estuvo? Sí, pues, tiene desde la medianoche. Ese güey estaba viejo. ¿Neta? Un saludo. Quiero levantar, amigo Ramiro. Al amigo Ramiro. ¿Qué es el amigo? ¿Cómo se llama? Miguel. Casi se aparece. El hombre, el hombre. Sí, pues, un saludo para todos los que van a mirar el video y, pues, todos los que van a estar aquí presentes. Y aquí está mi amigazo el gallo. Un saludo por allá para la galera Michoacán que a lo mejor miran el video. Que aquí estamos. Allí tenemos una olla de barbacoa lista para... Para echarnos un taquito. Oye, gallo. Y muchos. Y por allá tienen algunas cositas más. Cositas, ¿sabes qué paro? Ya ven que estaban saque, saque y charolas y charolas. Saben que llega al extremo que a ninguno mismo que está aquí sabe que es lo que hay. Ándale. Ya cuando vas... Oye, yo no sabía que había esto. Y le destapas acá y... Ay, mira. Sí, ándale, sí. Entonces, cuando vengan a hacer más gestesillas. Entonces, ahora sí, aunque le digan que uno es metiche, pero hay que abrir las joyas. Porque a veces hartos tenemos pena o miedo. Hay que abrirlas. ¿Verdad? Y yo digo porque también me ha tocado así como abrirlas. Y he visto yo cuando estoy en la línea veo que otros también le destapan. Y ya dices, ay, pues ahorita agarro yo también. ¿De verdad que sí? ¿Cuál cantito a ver? ¿Puedes aviéndose o no? Para ver como qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? A ver. Y luego ya de ahí viene un cantito del gallo de allá de Michoacán. De la galera Michoacán. De la galera Michoacán. Ahí está. Estos son puros gallo pata amarilla. No, cuando está llamando la gallina allá. No te vayamos a echar en el caso porque se no alcanza la guirria. No, aquí andamos otra vez. Ay, que usted la guacamaya. ¿La estamos pasando ya en la vuelta, Nardo? Claro que sí. Algo del amigo Ramiro también trajo una botellona que ahorita... Para bajarnos la comida. Para bajarnos la comida. Para que haga digestión. ¿Es una pata de elefante o qué? No, es una pata de mula. Ah, pata de mula. Pata de mula. Esa patea como las mulas. Esa patea fuerte. La verdad que sí. Dicen que la mula es la que según la más mansa, pero es la que patea más fuerte. Y patea más rápido. O sea, uno atrás de otra. Una pata de mula, otra de otra. Allá tenemos con el amigo Memo. El tío Memo también anda, medio sospechoso. Aquí anda con el tío Marco. ¿Cómo dice que tiene manos de Rambo? ¿Cómo dice? 10, 110 Rambo. ¿Ah, no? ¿Qué es lo de verdad? ¿Está pesado? ¿No? Sí. ¿Tienes chilos? ¿Tanto a cortar manzanas? Sí, está avanzando. Mucho ejercicio. De la cortada de la manzana. ¿Oye, ¿de dónde eres tu mamá? ¿Cómo ya no me acuerdo? Yo, de Oruapan, Michoacán. ¿De Oruapan? ¿Y si la fuiste a buscar a Oruapan? Sí. Oruapan, iría a buscarla, Tacámbaro y Michoacán. ¿Cómo va? ¿No te la sabe la canción de Camino de Michoacán? El gallo, que se la sabe. ¿De ver el gallo? A ver. Yo pienso que usted se la debe de saber. Tacámbaro y Pedernales. Ah, ya ves. Síguile. Sí, es que la amplia. ¿Vamos a pasarla, no? Don Francisco yo creo que se la sabe, ¿no? Sí, yo la oía. No, 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 no. Casi andamos puros de Michoacán, ¿de verdad que sí? A ver, ¿quién es de otro lugar? O de otro estado, perdón. Yo mero soy de Guadalajara, Jalisco. ¿De dónde iba usted? Pura gente pesada. No, pues te comemos arte, ¿cómo no? Eso sí. Ay, no más se mire esa olla, mira. Yo soy de ahí, ¿qué? A dos horas, Lázaro, Carmen, de Michoacán. Oh, mire. Sí, la presa. No más tenemos aquí al amigo Gerardo de allá de Jalisco. Y a lo mejor van a venir más personas, pues, de otros. De otras. De otros estados. Porque a lo mejor va a venir el amigo, el Huitlacoche, son de Hidalgo. Son de Hidalgo y... Y el amigo... ¿Cómo se llama? El de las donas, ya un día es así. Si no sabemos, le vas a preguntar. Es de Hidalgo, ¿no? No, pero de México. Pero de... No, no sé. La mera verdad no sé. Pero sí, es pegadito ahí a Portland. Acuérdese de preguntarle para hacer ahí. ¿Verdad? Chumbo es allá de... ¿Dónde es tu chumbo? De Michoacán. No, es mentira, ¿vale? Entonces, ya de Machodiago. No. Hoy también, no porque no haya personas de otros estados, no les vamos a mandar un saludo. Salud para toda la gente de Guerrero, para los de Chiapas, de Veracruz, para toda la gente de Sinaloa. Hay mucha gente que nos comenta de allá, de Chihuahua, Tijuana, de Monterrey, Nuevo León, Mexicali, de todos lados. Gente bonita de... Allá para Coahuila. Saludos para todo México. Sí, para todo México y también para... Países circunstanciales, ¿verdad? Alrededor de ahí de... Para toda la gente que radica aquí en este país, que es originaria de México. ¿Verdad? Porque ya nosotros, que somos ciudadanos americanos, todos somos, somos de México. Joder, hijos de la huella. Joder, hijos de la guayaba. Con eso ya valió gorro. Me caías bien, pero ya me caes gordo. Ya el amigo Bradesco ya se la está curando y ya se va, Gante, que te van a dar unas petateadas. Ahí hay agua, ¿sí? Aquí hay agua, si le tienen una soda, falta que ir a traer hierros. Pero creo que están frías. A ver, Bradesco, están frías. Está bien. Ahorita llegaron unas heladas, la Batla y la modelo. O si gustas, ¿quieres? O si gustas, ¿quieres? Esa está. Sí. Y las aguas están de aquel lado. A ver, sí. Sí. ¿Quién? Ya les di yo. Mira, el amigo... Miguel trajo este costalibos de cebollas, miren, porque ya miró que dice, Pagante, te comen las cebollas enteras, te traje para que te... Te traje unas cebollas para que te calientes ahí en el invierno, porque sabe que viene bien, carajo, ¿verdad? El invierno, pues yo no tomo, pero voy a echar una para... Están recién arrancadas, ya hace como dos semanas que las arrancaban apenas. O están. Están bien fresqueditas. Esas, cuando las cortas, hijos, están peligrosas porque avientan mucho jugo y te hacen llorar. Sí, sí, están jugosas, sí, esto. ¿Te chupo? Un agua. Un agua, no hay agua. Sí, no hay agua, aquí. Un día que sabes, ¿no? Quien se cuya la segunda, ¿eh? Ya vamos a tomar una bala, a ver, que sabe. Tiene años que no tomo. Chumo, ¿qué nota vas a traer unas con los hielos, chumo? Vete, te traes. Tiene unas cuatro bolsas, ten. ¿Cuatro? Sí, piensas con dos lumbares, ¿no? Sí, no, no. A ver, por el caso. ¿Cómo se estapan así? Sí. Ya vale, yo ni sabía. Ahora ya sabes, Pagante. Todo va a aprender. Ya aprendiste. Todo va a aprender. Todo va a aprender. Todo va a aprender. Un hijo de la guayaba. Y así como aprende uno de cosas, este, que no, deben de aprender unas cosas buenas, ¿verdad? Sí, la puede tener. ¿Y usted, Gerardo? Ahí está. ¿Ya lo tomé, ya está? ¿Está un poco de forma, nada? Sí, no, ahorita estoy acoplando. No voy a tomar mucho, ya, porque acuérdense que el señor ya trae de encargo, ¿eh? ¿No tú ya se acuerda que no pudo parar el viaje ahí? Ah, sí. Dijo que ya le iba a mandar la reca. Saludcito, señor. Ah, sí. Pero cántale antes, porque no, no. Para imaginar que estamos en el palenque. No. Es de un culpa que... Andale, ahora sí. Si te lo estamos perdiendo la jugada. Ya el último canté. No, es uno de los primeros. Así es, viejones. Un saludo para todos. Hoy estamos a continuar cuando ya estemos allá. Vamos a ver qué hay acá, Gerardo. Vente, acompáñanos. Por este lado, porque miren qué hay para botanear. Porque acá, se puede decir que acá está la cocina, la comida. Y la pichipecha, ¿dónde está? Pichipecha. ¿Dónde está esa pichicha? Ay, también en la vista hay. Mira cómo está. Ahorita apenas está chiquitilla, pero ya casi las miras. Esa es de novia, ¿verdad? Me da escarofrido. Qué volada pasa el tiempo. Qué volada, güey. Yo creo que también la cerveja la vamos a ir para acá todo ya. Miren, aquí ya estamos aquí. Esto es lo que vamos a ver. Lo voy a ver después. ¿Ya, güey? ¿Listos para comer? Listo para el ataque. Como mero, mero se debe, miren. Mira, Gerardo. Aquí tenemos el meloncito. Y creo que están rayando más pepinos. Ahí está la sandía. Aquí están los chicharrones. Ahí hay dulces. Y en cada de estas, en cada mesa, hay dulces también. Y ahorita vamos a tener la comida para acá, para la mesa. Allá está todo. Acá también está la comida, miren. Vamos a mostrárselo un poquillo. Para que no digan que... Ahorita ya están los limones partidos. La salsa. Tortillas calientitas, ¿ah? ¿Sí o no? La bebé. Miren nomás. Aquí está la ensalada. Ensalada fría. Cilantro. Y aquí creo que está... ¿Los frijoles? No. Oh, sí, los frijoles. Y las tortillitas recién salidas del microwave. Sí, ahí se ve. Están, están sudando, ¿ah? Así es que la cosa está poniéndose seria. Y también, este... Vamos a esperar a ver si llega más personas. Si no, vamos a comer nosotros. Como sea. Ya estamos unos cuantitos y vamos a... A darle con todo. ¿Verdad? Bueno. Ahí estamos, viejones. Ahorita vamos a mostrarles cuándo estamos empezando a servir toda la salsa. Sí.